Porque faltan palabras Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Música Porque con nada compro Lo que me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tuya Junto a tu lado Llegaste tú Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Nadie hay un marido Llegaste tú Pero no haces Ayer vi a mi amigo bien borracho en una esquina Y bajo sus pies tenía botellas de vino vacías Me acerqué a él y me dijo Mira a mi amigo como ando nomás por una mujer Su corazón me ha negado Ayer que la vi pasar Le hablé y no me hizo caso Ay que tristeza me dio al tener otro fracaso Ay que tristeza me dio al tener otro fracaso Primero en serio le hablé Demostrándole mi amor Ofreciéndole mi vida Y aún me dijo que no Un consejo yo le di Búscate otro cariño Olvida a esa mujer Ella no era tu destino En el mundo hay más mujeres Puedes escoger alguna Olvídate de este vicio No le ruegues a ninguna Y así pasaron semanas Siempre borracho siguió Hoy me dieron la noticia De que un malazo se dio Ay que espantosa tragedia A la muerte prefirió Que ver más a esa mujer Que nunca su amor le dio Y así pasado ya el tiempo Yo conocí a esa mujer Me preguntó por mi amigo Y todo se lo conté Me dijo la realidad Porque su amor no le daba Y tenía mucha razón Y es que ella estaba casada Y así pasaron semanas Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque adónde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa, tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz Por más que pienso no te puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu dester El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa, tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido. No puedo creer, no eres como ayer y qué mal aspecto da un trono caído. Tú no te lo vi, fuiste mi querer, yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo. Hoy sería otra cosa si hubieras oído, cuando te lloraba, cuando te imploraba, quédate conmigo. Hoy sería otra cosa si hubieras venido, cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido. ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Hoy, desgraciadamente no tengo que darte. Hoy quieres de mí, quieres mi perdón, pero ya no encuentro ni qué perdonarte. Todo te lo vi, fuiste mi querer, yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo. Hoy sería otra cosa si hubieras oído, cuando te lloraba, cuando te imploraba, quédate conmigo. Hoy sería otra cosa si hubieras venido, cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido. Hoy? Hoy sería otra cosa si hubieras consequences por ocho. Hoy sería otra cosa si hubieras oído, cuando te crelas jóvenes. Hoy sintiendo colapsollante chastro, cuando te encuentras preguntas donde teinstallas conmigo. Un adiós es lo que tienes para mí Otro adiós lo que yo tengo para ti Ya te vas pero te quedarás en mí Yo me voy y tú me llevarás en ti Si alguien quiere ser así lo que tú y yo Que para amarte inventé un nuevo modo Que en el amor cariño ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Dile lo que quieras pero nunca que te amé No, 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 no Dile que no te bese como te besaba yo Dile que no te abrase como te abrazaba yo Dile pues que para amarte inventé un nuevo modo Que en el amor cariño ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Dile pues que para amarte inventé un nuevo modo Que en el amor cariño ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Adiós amor Llorando Vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando 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 vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mí Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Llorando Llorando Vengo a decirte Llorando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu cuerpo es cultural, es un manjar de mis pasiones. Hasta poder llegar al manantial que tú me escondes. Antes de amanecer yo desperté ardiendo en llamas. Soñé que te besé, que me bañé entre tus aguas. Me gustaría tener todo tu ser en cuerpo y alma. Tú debes contener el río de miel que se derrama. Música Por gracia celestial vuelvo a soñar con tus amores. Y vuelve aquel ritual de yo y sensual, de tentaciones. No quiero despertar y continuar mis emociones. Hasta poder llegar al manantial que tú me escondes. Antes de amanecer yo desperté ardiendo en llamas. Soñé que te besé. Soñé que te besé, que me bañé entre tus aguas. Me gustaría tener todo tu ser en cuerpo y alma. Tú debes contener el río de miel que se derrama. Soñé que te besé, que me bañé entre tus amores. Soñé que te besé, que me bañé entre tus amores. A cambio de qué, te di lo mejor de mi alma. Me arranqué la vida pa' hacerte feliz. A cambio de qué, logré sacarte del fondo. Y lo peor de todo, de ti recibí. A cambio de qué, por sí, por ti mi destino. Me olvidé de todo lo bueno de mí. Sembraste rencor, donde había cariño, el cariño inmenso que yo te ofrecí. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Tan solo mentiras, contigo viví. Mis horas más negras. A cambio de qué, luché pa' borrar tus penas. Y en lugar de besos, olvido que encontré. Merezco lo peor, por quererte a ciegas. Por darte mi vida, a cambio de qué, a cambio de nada. Contigo aprendí. Tan solo mentiras, contigo viví. Tan solo mentiras, contigo viví. Mis horas más negras. A cambio de qué, luché pa' borrar tus penas. Y en lugar de besos, olvido que encontré. Merezco lo peor, por quererte a ciegas. Por darte mi vida, a cambio de qué. Pensaste que rodaba el precipicio, por tu abandono. Pero a pesar que no supiste amarme, yo sigo aquí en mi trono. Nací con casta y abolengo de los dioses. Soy rey de oros. Y aquí en mi reino no se admiten los errores. Tuviste lo mejor de mis amores. Y lo perdiste todo. Pudiste ser la reina de mi trono. Pero fallaste en todo, desde el primer intento. Por eso cada copa que me tomo, me dice de algún modo. Que te faltó talento. Y este soy yo, imitadores. Música Pensaste que rodaba el precipicio, por tu abandono. Pero a pesar que no supiste amarme, yo sigo aquí en mi trono. Música Nací con casta y abolengo de los dioses. Soy rey de oros. Y aquí en mi reino no se admiten los errores. Tuviste lo mejor de mis amores. Tuviste lo mejor de mis amores. Y lo perdiste todo. Música Pudiste ser la reina de mi trono. Pero fallaste en todo, desde el primer intento. Música Música Que te faltó talento. Música Música Hoy que me encuentro tan solo, así me doy cuenta de tanto cariño que tuve por ti. Música Hoy que me voy de tu lado, quisiera que nunca, sin ti das lo mismo, que siento por ti. Música Voy caminando sin rumbo, sin hallar en la vida, con consuelo a mis penas. Música Hoy que perdí tu cariño, que estoy solo en el mundo, busco en pocas ajenas. Música Quien olvidarte me ayude, y olvidar lo que tuve, cuando tu eras mi reina. Música Música Hoy, recordando el pasado, viviendo el recuerdo, de aquellos momentos en que fui feliz. Música Voy, caminando sin rumbo, sin hallar en la vida, con consuelo a mis penas. Música Hoy, que perdí tu cariño, que estoy solo en el mundo, busco en pocas ajenas. Música 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 Él no te quiere como yo te quiero, él solo puede darte falso amor. Olvídalo si puedes, vida mía, no dejes que se acabe nuestro amor. Música 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 Entonces yo me marcharé, pero mi amor te dejaré, porque mi amor te pertenece a ti, y tú cuando cuéntateles, lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mí. El no te quiere como yo te quiero, el solo puede darte falso amor, olvídalo si puedes, vida mía, no dejes que se acabe nuestro amor. Pero si tú lo quieres demasiado, posible estoy pidiéndote de más, entonces yo me marcharé, pero mi amor te dejaré, porque mi amor te pertenece a ti, y tú cuando cuéntateles, lo falso que otro amor es, recuerda que puedes volver a mí. Gracias por ver el video. Aterrizado en la sierra En mi estado de guerrero, el contrabando es por aire Han patrullado los cerros, varias patrullas volantes, de Acapulco y Chilpancingo, buscando a los traficantes Una avanzada llegó, cuando la hierba cargaban, el avión los recibió, con ráfagas y granadas, sobre los muertos voló, Con las luces apagadas Cantaron dos guerrilleros Que no pudieron salvos, que no pudieron salvarse En Sinaloa el avión, ahí tenía que pararse, por gasolina y por goma, que era de urgencia llevarse Los buscaban por radar, en Sinaloa y Sonora Varios periódicos dicen, que aterrizó por la paz, pero el piloto y la goma, no los hallaron jamás Con las luces apagadas Me pidieron que escribiera una canción, que hablara de dolor Y me ha sido tan fácil Porque estoy Porque estoy Con el alma Con el alma hecha Con el alma hecha pedazos, me han seguido los fracasos, en las cosas del amor Me pidieron que escribiera una canción, y pensando en mi La fui escribiendo Cada verso que escribí, pensando en ti, por Dios que sí Me fue doliendo Me fue doliendo Me fue doliendo Y es que la herida Me está sangrando Me está sangrando Me está sangrando Sigo con vida Pero llorando Pero llorando Pero llorando No soy cobarde Soy enemigo De las traiciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones Hay amor Hay amor Hay amor En mi vida Me está sangrando Me está sangrando Me está sangrando Sigo con vida Sigo con vida Pero llorando Pero llorando Pero llorando No soy cobarde Soy enemigo Soy enemigo De las traiciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones En mis canciones Por amor Yo te quise mantener Siempre a mi lado Y aguanté Tus mentiras Tus engaños Por amor Pero hoy Yo no quiero ya seguir Aquí contigo Anda ve Corre y busca lo que dices Que es mejor Vete ya Ya no quiero estar sufriendo Por tu amor Déjame Antes que hagas mil pedazos A mi corazón Vete ya Ya verás Que con tu orgullo Perderás Como a mi A tu amor Que quizá pronto Encontrarás Por tu amor Lo demás Hasta crear No Debes Pero Y camo Pero hoy yo no quiero ya seguir aquí contigo Anda ve, corre y busca lo que dices que es mejor Vete ya, ya no quiero estar sufriendo por tu amor Déjame, antes que hagas mil pedazos a mi corazón Vete ya, ya verás que con tu orgullo perderás Como a mí, a otro amor que quizá pronto encontrarás Vete, vete ya Con otro amor, te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Que saboreó esa virginidad Hasta tocar el cielo Con otro amor, te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Que saboreó esa virginidad Hasta tocar el cielo Dios me eligió para que fuera yo Quien encendiera el fuego De tu jardín en flor Y más que profesor Soñé con ser tu dueño Tu voluntad no logré nominar Y buscarte otro lecho La adversidad La adversidad Te ha tratado muy mal Y extrañas lo nuestro Mi estilo no podrán Superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas quedarán Por una eternidad Por una eternidad Tapizando tu cuerpo Se marchitó Se marchitó El botón El botón del amor El botón del amor Un chispazo El intento Me sangre el corazón Y este profesor Sufriendo está en silencio Tu voluntad No logré dominar Y buscarte otro lecho La adversidad La adversidad Te ha tratado muy mal Y extrañas lo nuestro Mi estilo no podrán Superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas quedarán Por una eternidad Tapizando tu cuerpo No logré dominar Por una eternidad Se marchitó Mariel Y ya está Y ya está Y ya está Empieza a aclarar, quédate un poco más Tú me dijiste que nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor como acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Tu amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún Como paloma, mira Llegaste tú a mi vida Y yo te cobijé Tomaste de mi fuente Solo agua cristalina Para calmar tu sed Venías muy derrotada Tan triste y maltratada Que hasta te vi llorar Más te brindé cariño Y entraste tú a mi vida Y hoy que te aliviaste De mí quieres volar Porque tenía que enamorarme yo de ti Si tú eras para mí desconocida Porque tu cuerpo cobijé Cuando morías de frío Y ahora que te piensas ya marchar Me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú eres tal paloma pobolar Que no serás nomás De un solo nido Y yo que te quería Para mí solito A volar paloma Porque tenía que enamorarme yo de ti Si tú eras para mí desconocida Porque tu cuerpo cobijé Cuando morías de frío Y ahora que te piensas ya marchar Me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú eres tal paloma pa' volar Que no serás nomás De un solo nido Quisiera que te asomes a mi pecho Y vieras como sangre el corazón Aquel que un día pagaste con tus besos Y ahora lo destrozas Y ahora lo destrozas yo no sé por qué razón Es justo que ante mí recapacites Y me hablas con la voz de la verdad Te voy a agradecer eternamente Ya no hagas más amarga mi triste soledad Si porque yo soy pobre y no te ofrezco nada Me miras con desprecio y hasta me das la espalda Alguien tiene dinero y lo gasta manos llenas Pero un amor sincero no lo tiene cualquiera No niego que te quiero con locura Y puedo repetirlo sin cesar Pero antes debes de tener en cuenta Que con la misma fuerza también te puedo odiar Es justo que ante mí recapacites Y me hables con la voz de la verdad Te voy a agradecer eternamente Ya no hagas más amarga mi triste soledad Si porque yo soy pobre y no te ofrezco nada Me miras con desprecio y hasta me das la espalda Alguien tiene dinero y lo gasta manos llenas Pero un amor sincero no lo tiene cualquiera Y no te ofrezco nada Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones para dos corazones Que se saben amar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño, si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Si me miran borracho, si me miran tomando por tu amor ha de ser Porque tú no comprendes cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero sin poderte olvidar Yo también me desvelo Me pidieron que escribiera una canción Que hablara de dolor Y me ha sido tan fácil Porque estoy Porque estoy Con el alma hecha a pedazos Me han seguido los fracasos En las cosas del amor Me pidieron que escribiera una canción Y pensando en mí La fui escribiendo Cada verso que escribí pensando en ti Por Dios que sí Por Dios que sí Me fue doliendo Y es que la herida Me está sangrando Me está sangrando Sigo con vida Pero llorando Pero llorando Pero llorando Pero llorando No soy cobarde Soy enemigo De las traiciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones Hay amor 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 Y es que la herida Me está sangrando Me está sangrando Sigo con vida Pero llorando Pero llorando Pero llorando No soy cobarde Soy enemigo Soy enemigo De las traiciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones Con otro amor Con otro amor Te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Mero Que saboreo Esa virginidad Hasta tocar El cielo El cielo El cielo Dios me eligió Para que Para que fuera yo Para que fuera yo Quien encendiera el fuego De tu De tu jardín Mi estilo Mi estilo No podrán Superarlo jamás Y aunque ya Esté yo muerto Mis huellas Quedarán Por una eternidad Tapizando Tapizando tu cuerpo Se marchito El botón del amor Un chispazo Un chispazo El intento Me sangre el corazón Y este profesor Sufriendo está en silencio Tu voluntad No logré dominar No logré dominar Y buscaste otro lecho La adversidad Te ha tratado muy mal Y extrañas lo nuestro Mi estilo No podrán Superarlo jamás Y aunque ya Esté yo muerto Mis huellas Quedarán Por una eternidad Tapizando tu cuerpo Empieza a aclarar Quédate un poco más Tú me dijiste que... Nunca te echa de menos Nunca te echa de menos Deja escapar de ti En el fuego Que guardaste dentro Quién sabe Cuando y dónde Podremos Volver A vernos Amor Has nacido libre Vierno Y salvaje Entre el valor Y el miedo Tú Tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Me Esconda tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor como acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Tu amor hasta ha sido libre Vierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor has nacido libre Vierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor si amarte es pecado Quiero ser pecado No te vayas aún 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 Llorando No te vayas aún Llorando Llorando vengo a decirte que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré que yo sabré que yo sabré que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Cuéntame todas tus penas Llorando Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Llorando Vengo a decirte Hoy que me encuentro tan solo Así me doy cuenta De tanto cariño que tuve por ti Hoy que me voy de tu lado Quisiera que nunca sentirás lo mismo Que siento por ti Voy caminando sin rumbo Sin hallar en la vida Un consuelo a mis penas Hoy que perdí tu cariño Y estoy solo en el mundo Buscando casas ajenas Quien olvidarte me ayude Y olvidar lo que tuve Cuando tu eras mi reina Hoy que me voy de tu lado Quisiera que nunca Sintieras lo mismo Que hoy siento por ti Hoy recordando el pasado Viviendo el recuerdo De aquellos momentos En que fui feliz Voy caminando sin rumbo Sin hallar en la vida Un consuelo a mis penas Hoy que perdí tu cariño Y estoy solo en el mundo Buscando casas ajenas Quien olvidarte me ayude Y olvidar lo que tuve Cuando tu eras mi reina Quien olvidarte me ayude Y olvidar lo que tuve Cuando tu eres mi reina Cuando tu eres mi reina Conmigo Agradecimientos hundred cemi Agradecimientos Greenspan Agradecimientos zusammen Alcalde Y olvidarte a mi reina Como paloma, ay mira, llegaste tonto a mi vida Y yo te cobijé Tomaste de mi fuente solo agua cristalina para calmar tu sed Venías muy derrotada, tan triste y maltratada que hasta te vi llorar Mas te brindé cariño y entraste con mi vida Y hoy que te aliviaste de mi quieres volar ¿Por qué tenía que enamorarme yo de ti si tú eras para mi desconocida? ¿Por qué tu cuerpo cobijé cuando morías de frío? Y ahora que te piensas ya marchar, me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú eres tal paloma fue volar, que no serás nomás de un solo nido Y yo que te quería para mi solito A volar paloma ¿Por qué tenía que enamorarme yo de ti si tú eras para mi desconocida? ¿Por qué tu cuerpo cobijé cuando morías de frío? Y ahora que te piensas ya marchar, me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú eres tal paloma pa' volar, que no serás nomás de un solo nido ¿Por qué tú eres tal paloma pa' volar, que no serás nomás de un solo nido ¿Por qué tú eres tal paloma pa' volar, que no serás nomás de un solo nido